El ex-legislador correísta por la provincia del Guayas fue parte de la pandilla Latin King, banda que entró en un proceso de pacificación en el gobierno de Rafael Correa. Incluso integró el Consejo de Administración Legislativa, imagínese esto, Dios mío, en el interior de la Asamblea Nacional, integró el Instituto de Fiscalización, ¿Quién? ¿Quién? Un pandillero, un delincuente de Latin King. Oiga, solamente en este país, hace tantos años que libres pensadores como Sócrates y otros decían, con los delincuentes no se negocia. A los delincuentes, decía Napoleón, se les da bala. A los delincuentes se los captura. Pero aquí lo hicieron asambleístas. A otros lo hicieron subsecretarios. A otros lo hicieron de ministro. Es impresionante. Estoy hablando de viva al faro carajo. Es impresionante lo que pasa en nuestro país, amables oyentes, siete de la mañana con ocho minutos. También se vinculará formalmente este 15 de marzo al caso Metástasis a la fiscal de Provincial del Guayas, Janina Villa Gómez, a la Academia Miriam Delgado y a la colombiana Claudia Garzón. Ambas partes la Comisión de la Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lazo en finales de diciembre del 2021. Además, en la mira de la vinculación de la fiscalía están los empresarios accionistas de firma dedicadas a las telecomunicaciones, a la informática, al servicio de sequiales y también a las compras y ventas de inmuebles. Elio A., Ángel L. y Marcel L., también Eduardo R., son socios en una empresa de seguridad del prófugo Fabián Camposano, alias Yanqui, quien según la investigación del caso Metástasis era socio de Norero en el negocio del narcotráfico. Y Romel T., administrador de la constructora. Dos guías penitenciarios que aparecen en el expediente de este metástasis se sumarán a la causa penal. Estos son Caterin G., guía penitenciaria que aparentemente recibió dinero de la red del narcotraficante Leandro Norero. Según ciertos apuntes y recibos de transferencia a su nombre, que consta en el proceso, y Carlos E. M., a quien la fiscalía señala por ayudar a Norero durante su estadía en el CPL de Cotopaxi. La teniente de la policía de la unidad antinarcóticos, señora Doris, perista especializada en finanzas que actuó en los casos Yunde y Soborno, es parte de la lista de 13 vinculados. Vea usted a cuántos apadrinó y ayudó esta perita, dedicada también a la delincuencia. Mire usted, que no pare este pulgante, por favor. Siga dándole y póngale más fuerte el pulgante. Póngale paico. Finalmente, Pablo, colombiano de 37 años, quien fue proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil, y al momento es procesado por peculado en un caso de ventas de insumos médicos en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Este caso fue investigado por César Suárez, agente fiscal del Guayas, que fue asesinado a finales de enero pasado. A la señora fiscal, ojalá que no pare, que no pare esto que está haciendo esta mujer, la doctora Diana Salazar, a quien realmente hay que aplaudirla, hay que apoyarla. Y ya vamos a comentar de eso en el momento que vamos a hablar. ¿Por qué la asamblea no reúne los votos por apoyar a una mujer valiente que ha puesto el dedo en la llaga y que se está descubriendo parte, partecita de estos delincuentes, a donde se le da purgante y laxante a todo el cuerpo? Oiga, y comienza a tocarlo al león de Troya, a Inapeiper, donde comienza a tocar a la madrina, al padrino. Oiga, perdón, ahí van a ver cosas realmente impresionantes que tienen que saber. ¿Dónde están los narcos generales? ¿Quién mató al señor Fernando Villavicencio? ¿Quién está metido usted, chanchullo? Ya estaremos conversando. Por ahí me dicen que ya están inmersos también. Se pide el enjuiciamiento a un ministro de lazo. ¿Y lazo? ¿Y lazo para cuándo? ¿Para cuándo, lazo? Pues si ese es uno de los culpables que este país esté como esté. En estos momentos lo dejó prácticamente quebrado este país. Guillermo Lazo, el único que ganó fue él. ¿Para cuándo, Guillermo Lazo? Y ahora este caballero que no ha sabido administrar, el peor presidente del país, me dice que está de catedrático en una universidad de México. ¿Qué le estará dando? ¿Cómo perder? ¿Cómo llevarse? No sé qué cátedra le estará dando.